¿Qué es la vida de los ciudadanos? La vida de los ciudadanos es un gran tema. La vida de los ciudadanos es 25 años. Y la vida de los ciudadanos es un gran tema. La vida de los ciudadanos es una vida más grande. la arena tiene su función también dentro del agua entonces todo es todo es una base fundamental todo es elemento que viene de la mano y que de la cual no podemos desprender no podemos arrancar una parte dentro del lago porque sólo así también se vuelve un pantano nuestro dios nos ha regalado un lago bello y hermoso lamentablemente que nuestra gente lo ha deteriorado en relación a la orilla del lago y la arena pues resulta que hasta el año 1960 70 aquí las casas eran de pura adobe pero luego alrededor de 1975 hubo una persona que es pedrando pero trabajó en el ejército puso aquí una fábrica de bloc y empezó a sacar la arena para emplear la elaboración de bloc la extracción de arena comienza a provocar el fango lo que comúnmente conocemos con pantano y entonces cuando se comienzan a hacer las contaminaciones específicamente cuando la hidrila llega a la orilla y no existe arena es cuando comienza a tener un olor fétido la hidrila porque no existe la arena que hace el desgaste natural de la misma verdad y por supuesto estamos hablando algo que viene del lago y de la misma manera toda la basura que de alguna manera se genera en los diferentes municipios de la cuenca el intercambio que hay entre la parte terrestre con la acuática pues tiene diferentes funciones ecológicas y biológicas verdad hay intercambio entre bacterias microorganismos que dependen tanto del agua como de la parte terrestre esa es una función verdad la parte también de oxigenación aparte de que por ser parte rocosa donde las olas revientan por así decirlo aunque sea un oleaje pequeño pues hay ese intercambio gaseoso esa es la otra parte importante tanto con rocas como en arena verdad y esa es la parte de oxigenación y filtración obviamente en el sentido de que todas las aguas que vienen de otras áreas por así decirlo más altas hacia el lago pues se filtran dentro de la arena pues por ejemplo la playa de hecho hasta ahí por eso el nombre le van dicho hasta ahí porque es una playa arenoso y también no sólo por la arena sino que es el oxígeno de nuestro lago porque la arena se mueve se mueve se mueve al mover más se salen las burbujas y esa en ese momento es él sale el oxígeno del 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 de nuestro lago el agua en desde la vida espiritual es una base fundamental porque es el que nos hace estar con vida a esta a esta tierra para los abuelos ellos siempre han dicho de que el vital líquido es la base fundamental para nuestra existencia tanto para los animales para la siembra para nosotros y es por lo mismo que el agua es sagrado debemos de cuidar nuestros abuelos para ellos el agua era la gran riqueza no se preocupaban tanto si no tenían pisto no se preocuparon tanto si no tenían ropa lo que sí mostraron su alegría es tener agua en su casa no quiero que el lago sufra más que sentirán ellos que le meten una bolsa plástica en la cara será que vive será que ellos están están adecuadamente están libres que le meten una bolsa plástica en la cara no se siente incómodo entonces sería nuestro lago nuestro bello lago rescatémoslo en nuestra mano está luchemos desde aquí desde san pedro la laguna que ha sido uno de los estandartes en pro del ambiente hoy apelamos a la buena voluntad especialmente de los paisanos pedranos a no extraer arena en el lago ya que la arena es un elemento natural de filtración que hace los procesos de limpieza naturales seguimos apelando a la buena voluntad específicamente del municipio de sus habitantes que con su cambio de actitud hemos hecho historia en este país y según cuentan a nivel internacional también pues este es momento también de que el resto de municipios se unan en las cuencas en las micro cuencas para también fortalecer la parte ambiental que seguimos dañando y seguimos degradando acá me ponen por una caja a la idea acá nevan 12 años en 5 años de la lana la granja que el auto con el autocuido en�acos 설orado por en el sector que el auto con la mano es un solo que hayas que tardando a laownerHupel que hayas que te vamos a la gloriosa en las comunidades he comentó que hayas que hayas que las cosas que nos han generando en las comunidades hayas que tienes que tener más ya que con una historia de los tachabori y rupes que te estilosa chicas no ya